Durante la noche de este último viernes, se estrenó el episodio 14 del show de Yoongi junto a Jisoo de Blackpink, y una de sus declaraciones está atrayendo muchísima atención. Se trata de un programa donde el conductor y su invitado conversan sobre distintos temas mientras y a su alrededor, típica cena coreana con alcohol de por medio. En esta ocasión, se reveló que Jisoo y Yoongi tomaron un gin de 46.3% de alcohol. Pero en medio de la charla, Jisoo reveló que las cuatro miembros de Blackpink no solo están al tanto de lo que muchos internautas hablan en las redes sociales sino también, los rumores que son creados también por sus propios fans. Y podremos traerte mejores videos.